Como mismo hace Western Union y todas las compañías de este país, por motivo de calidad, de entrenamiento, de lo que sea, toman una grabación de lo que están, es decir, de la conversación telefónica. Yo en estos momentos le estoy anunciando que voy a grabar esta conversación y necesito que usted me repita lo que me dijo hace un momento de que yo no puedo usar los servicios de Western Union. Ok, Western Union tomó la decisión de negocios de negar esa y cualquier otra transacción en el futuro. La única razón que tenemos es que fue una decisión de negocios de Western Union. ¿Eso es porque Western Union no brinda esa información a nadie, ni siquiera nosotros los operadores sabemos su motivo? Es decir, sí, déjeme preguntarle a ver si yo entiendo. Estamos hablando de que en un país libre como los Estados Unidos de América, que es donde yo estoy y donde estoy usando los servicios de Western Union, una empresa como Western Union toma una decisión arbitraria y puede denegarle a cualquier persona, sin motivo alguno, sin problema legal alguno, le puede denegar a esa persona que pueda o no enviar dinero a través de su servicio cuando esos servicios están siendo pagos. Eso no es gratis. Es decir, no es un favor lo que se me está haciendo a mí ni a ninguna persona que utilice Western Union. Es un negocio, como usted acaba de decir. Y Western Union toma la decisión. Es como que yo vaya a un Walmart ahora a comprar y en ese Walmart me digan sin ningún motivo que yo no puedo entrar a comprar y todos los demás ciudadanos pueden hacerlo. Bueno, yo hablaré con algún abogado a ver hasta dónde llega el derecho de Western Union sin ningún tipo de razón. Y como empresa privada a negarle a un ciudadano a una persona normal en este país que no tiene ningún tipo de problema legal ni ningún tipo de restricción legal que pueda o no emplear el servicio de pagar por enviar algún dinero. Porque usted sabe qué pasa con esto. Yo soy opositor a la dictadura cubana. Pasé casi ocho años en prisión en Cuba y le mando dinero a las personas que en Cuba pacíficamente reclaman los derechos humanos y tratan de que en Cuba se tengan elecciones libres, empresas libres como Western Union. Y muchas cosas de las que hoy en día no hay en Cuba y con la que si Western Union negocia. Estamos hablando que a mí se me pone esta traba porque la dictadura cubana le ha pedido a Western Union que Luis Enrique Ferrer García, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, expreso político cubano, no puede enviar dinero a Cuba a los defensores de los derechos humanos. Esa es la única, es decir, la única explicación por la cual Western Union me niega a mí utilizar su servicio cuando estoy pagando por ello, es esa que le estoy dando. Porque como usted bien me dice, Western Union, ni siquiera ustedes los operadores le explican por qué tomaron la decisión. Si no sabemos el motivo de por qué no puedo usar nuestros servicios, lo que puedo hacer por usted, señor García, le puedo dar un correo electrónico para contactar el departamento que tomó su decisión. Ellos no le van a dar más información, pero pueden revisar su caso y permitirle usar los servicios. Si yo voy a agotar, yo voy, yo le agradezco que usted me dé todo lo que pueda, porque voy a agotar todas las instancias de Western Union y luego voy a tomar otras acciones, porque en un país como los Estados Unidos de América, no creo que pueda ser posible que cualquier tipo de agencia o negocio que trabaje y opere en este país le pueda violar los derechos a una persona cuando esos derechos están siendo violados en el país al cual va la transacción, que en este caso es Cuba, muchos otros ciudadanos y también Western Union se esté prestando para violar mi derecho en esta gran nación cuando se supone que aquí hay libertad y derecho para todos los ciudadanos. Si yo tuviera algún tipo de limitación legal, algún tipo de obstáculo por algún delito o algo que yo hubiese cometido para el cual no puedo usar los servicios Western Union o si yo fuera una persona, ejemplo, el caso de Walmart que le puse a usted ahorita, que hubiese estado en un Walmart, hubiesen cogido robándome algo en el Walmart y por eso el Walmart tengo un motivo para no dejarme entrar más a ninguna de sus tiendas, de sus supermarkets, yo puedo entender que eso pase. Pero si yo soy una persona que voy y compro en Walmart, pago como paga todo el mundo y no ocasiono ningún tipo de problema a Walmart, no entiendo cómo Walmart pueda negarme que yo pueda comprar como todos los ciudadanos, por lo tanto sería una violación de mi derecho y Western Union en este caso está haciendo eso mismo, a petición de una dictadura que es la dictadura cubana. Por favor, para que usted me dé el... déjeme coger papel y lápiz para anotar y usted me dé el correo electrónico porque como le decía voy a agotar todas las cosas que tengo, voy a tener constancia de todo porque quiero luego llevar esto un poco más allá. Quiero dar un escarmiento a Western Union que sepa que no se negocia con una dictadura y se le pisotea los derechos a un ciudadano libre en un país libre. Está bien, en fin, yo lo espero acá. Cuando usted quiera me puede decir. Ok, el correo electrónico sería W de Whisky, U de Uniforme, K de Kilo, Y de Yankee, C de Casa, R de Ratón, E de Echo, V de Víctor, Y de India, E de Echo, W de Whisky, Arroba, WesternUnion.com. Bueno, muchísimas gracias caballero. Perdona usted el inconveniente que usted, sé que usted no es responsable de nada de esto, que usted está cumpliendo simplemente con su trabajo y si en el sistema de Western Union le aparece que yo, Luis Enrique Ferrer García, no puede enviar dinero a Cuba, usted tiene que transmitírmelo aún cuando no tenga culpa. ¿Cuál fue el nombre que usted me dijo suyo? Mi nombre es David, operador 949. Muy bien, bueno, muchísimas gracias David, un excelente día para usted. Perdone los inconvenientes que ni usted ni yo somos responsables de esta decisión arbitraria de Western Union. Que tenga un excelente día. Igualmente, señor García. Gracias por llamar a Western Union. Gracias. Gracias. Gracias.